Pero así es el destino y no hay más que hacer Los mejores van primero como siempre Familiares y amigos Baba Boy ¡Ay Asif! ¡Ay Asif! ¡Yo 학use hace parkour! ¡ honour! ¡Opa! ¡No te ojdanas! ¡No te ojdanas! ¡Opa! ¡Nee, ahora osục! ¡Recuerda! ¡Señor de nuevo! ¡Ap! ¡Vamos aí! ¡Vamos aí! Gracias.